Bueno, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Esta parte se llama Periodistas de Europa y América Latina, Voces y Experiencias. Gracias por estar acá, gracias a Cotidiano Mujer también por facilitar estos espacios y por el trabajo que vienen haciendo hace tantos años. Quería decirles que la idea era comenzar este panel con un video de Jason Lanza, que está marcado en el programa, hablando sobre el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión por un tema de tiempos, no vamos a poder hacerlo. Así que lo van a poder ver en la página web y en el canal de YouTube de Cotidiano Mujer, que lo van a subir. Es un video de seis minutos, está muy interesante. Lo que nos convoca hoy acá a esta charla es un tema crucial, como lo es las amenazas a la libertad de expresión. Y es muy importante estar hablándolo hoy y estar hablándolo acá, en esta facultad, que también es mi casa de estudios. Gracias a la FIC también por recibirnos. Es importante hablarlo hoy en día porque estamos en un momento que es difícil de conceptualizar para los pensadores, para los sociólogos, para los teóricos que hablan sobre la tarea periodística, porque hay una gran aceleración en los cambios, están constantemente las cosas cambiando, nuestra tarea periodística se está reinventando, y también lo que se está reinventando son las amenazas a nuestro trabajo y la censura. Nuevas formas de censurar, nuevas formas de amenazar. Por eso es importante estar pensándolo hoy acá. Algo que lo hace necesario esta discusión es que existe la negación pública de personas poderosas de que exista la censura y de que existan las amenazas. Entonces, solamente con que eso suceda ya hace que esto sea necesario. Por eso las experiencias que nos van a compartir acá y que vamos a compartir durante estos dos días son testimonios de los que podemos agarrarnos para decir, sí, esto pasa, para recoger experiencias de cómo podemos combatirlo, de cómo podemos luchar contra esto, para saber cómo protegernos y para poder en un futuro eliminarlas. Esperemos que sea así. Les voy a comentar quiénes nos van a estar acompañando. Por un lado está Flavia Borja, es secretaria de Derechos Humanos y Género del Sindicato de Periodistas de Paraguay. Es periodista de ABC Color, que es el diario con principal circulación de Paraguay. Y escribe en temáticas sociales con perspectiva de género. Además, escribió el capítulo de Paraguay del tercer informe, Políticas de Comunicación y Género de América Latina. Y por otro lado tenemos a Arzu Keibula, que habla en inglés, que viene de Azerbaiyán, y que por eso tiene una traducción, y por eso les vamos a pedir, por favor, si pueden, bueno, tenernos paciencia, porque va a ser una traducción continua, es decir, Arzu va a hablar y la traductora va a traducir. Arzu ha colaborado con Al Jazeera, con Open Democracy, con Radio Free Europe, de Radio Liberty, y con Mayday TV. Tiene prohibida la entrada a su país natal, Azerbaiyán, desde donde fue amenazada por colaborar con un diario turco-armenio, y continuó su labor desde el exilio, ahora vive en Estambul. Su valentía y compromiso profesional le varieron un lugar en la lista de la BBC, de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2014. Así que, sin más preámbulo, gracias por estar acompañándonos, y damos lugar a Flavia. Gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Yo soy de Paraguay. Muchísimas gracias a Cotidiano Mujer, y también a GAMAC, por permitirme estar acá y contarles un poquito sobre la tarea que estamos encarando desde una organización cuyo nacimiento tiene que ver principalmente con la defensa de los derechos laborales, pero que con el tiempo y por las circunstancias se ha ido transformando también para atender la necesidad de la defensa de la libertad de expresión debido a los ataques a periodistas, mujeres y hombres de todo el país. Y, bueno, lo que vengo a contarles un poquito es, sobre todo, el trabajo que venimos realizando y los factores de riesgo que nosotros observamos en nuestro trabajo sindical. Integro una comisión directiva, que es la primera comisión directiva paritaria en el sindicato de periodistas. Estamos casi terminando nuestro periodo, en dos meses más. Y, bueno, hay mucha preocupación realmente porque creemos que, bueno, es parte de lo que les voy a contar, que las organizaciones necesitan una transformación también para encarar todos los desafíos que vienen planteándonos los diferentes hechos que amenazan a la libertad de expresión. Voy a tratar de pasar esto. Primero que nada, y esto me imagino que es en toda la región, el monopolio de medios de comunicación que se ha ido acrecentando y fortaleciendo en Paraguay. Hoy tenemos básicamente cuatro grupos empresariales que dominan lo que es la comunicación masiva a nivel nacional. Este monopolio de medios nos ha valido, sobre todo, despidos masivos en los dos últimos años, algo que creo que no veníamos viendo hace muchísimo tiempo, navidades en cuyas vísperas se han despedido a grupos de 17, 18 periodistas, lo cual para un país como el nuestro, con una población de cerca de 7 millones de personas y con pocos medios de comunicación en relación a otros países, probablemente es mucho. El impacto que tiene eso para los trabajadores es realmente preocupante. Además, el monopolio de medios impide que nuestros compañeros y nuestras compañeras vuelvan a reinsertarse en otros puestos de trabajo, porque básicamente si se sale de un medio y sobre todo si se denuncia las injusticias que probablemente se cometieron con sus derechos laborales, se disminuye la posibilidad de volver a reinsertarse. Hay precarización laboral, el trabajo multiplataforma, que le decimos nosotros, que básicamente los compañeros están produciendo para varias plataformas y para varios medios a la vez, porque los grupos empresariales tienen 3, 4 diarios, radio, FM, AM, digitales, entonces hay el uso de un periodista que inicialmente entró para trabajar en el diario, hoy tiene que producir, hablar en la radio, salir en la tele, grabar, sacar fotos y hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en su puesto laboral, algo que a nosotros como organización que defiende los derechos laborales nos preocupa y realmente estamos en una encrucijada donde las respuestas para esta transformación de los medios de comunicación y del trabajo no son fáciles, son complejas y es necesario un proceso de debate que todavía no pudimos encarar a profundidad. Hay contratos temporales, sin seguro social, es algo súper común allá al menos. La persecución sindical es abierta para tratar de desarticular la organización, a nosotros particularmente nos pasó que al día siguiente de haber asumido en la nueva comisión directiva echaron a una compañera que era parte de nuestra comisión y a dos compañeros más cinco horas después de haber comunicado sobre las elecciones de delegados de base que se iba a hacer en su canal. Esa compañera hoy está llevando adelante un juicio que es costoso, que es tedioso y que la mayoría de los compañeros no quiere encarar cuando le sucede un despido injustificado que además está avalado por nuestra ley laboral. Además de eso aumenta la presión económica contra los grupos empresariales porque los propios dueños de medios de comunicación tienen también sus empresas de otros rubros. Hace poco nos sucedió con un compañero cuya columna de opinión fue levantada porque citaba a dos empresas a las que básicamente se había denunciado por discriminación contra un empleado homosexual. En este caso el caso había sido publicado de hecho por varios medios y en las redes sociales este compañero lo trató, lo abordó el tema en una columna de opinión que fue levantada y después mediante la presión de los compañeros y las compañeras que en este medio básicamente están muy bien organizados y muy unidos lograron que se vuelva a publicar pero estuvo fuera básicamente como seis horas la columna de opinión. Entonces la empresa, sobre todo una de ellas que fue afectada o fue nombrada en esa columna le retiró al medio de comunicación la publicidad y era publicidad por más o menos 300 mil dólares al año y eso para un medio en Paraguay es un acobotamiento económico terrible y de hecho la amenaza del gerente posterior a ese suceso fue que el reparto de utilidades que se da más o menos dos o tres veces al año a los periodistas cuando les va bien no se iba a hacer tratando de esa manera también de colocar al compañero cuya columna de opinión fue publicada y censurada en una posición de responsabilidad por afectar el beneficio de los demás miembros de esa redacción. Disminuye también la credibilidad y esto es bastante triste porque si bien es cierto que hay muchos periodistas que sí tienen posiciones, realmente veíamos acá casos donde ellos mismos se encargan también de difundir las fake news, tienen posiciones ultraconservadoras, también es cierto que hay compañeros que pertenecen a ciertos grupos de comunicación que promueven ese tipo de pensamientos que no están de acuerdo pero que necesitan seguir trabajando sin embargo al pertenecer a un grupo empresarial directamente ya se le asocia de una manera negativa digamos, o sea se le quita la credibilidad por pertenecer a un grupo empresarial y básicamente lo que se logra con eso es acallarlos de alguna manera porque los compañeros se sienten estigmatizados y hay como un recelo de salir a hablar públicamente además del miedo de criticar a su propio medio y ser despedido después. Estas son un poco las publicaciones que el grupo Biersi, el grupo Biersi tiene por lo menos 12 medios de comunicación, diarios, radios FM, AM, diarios digitales, servicios digitales que se encargan también de hacer la prestación a otras empresas y grupos de comunicación. Esto es un poco el reflejo de lo que ocurría durante estos dos años y bueno, siempre tratamos de que haya como una movilización de los compañeros en la calle que es lo que para nosotros también es importante. Estamos divididos básicamente en cuatro grupos empresariales, el Juan Jolín Zucolillo que es el de ABC donde yo trabajo, que era del señor que ustedes ven ahí, Acero Zucolillo y ahora básicamente al frente está la hija que heredó la parte de comunicación del grupo empresarial porque el señor falleció hace aproximadamente nueve meses. Está Horacio Cartes que es expresidente de Paraguay, que tiene el grupo Nación de Comunicaciones, que tiene al menos una docena de medios porque hay otros medios que también se dice o se rumorea que le pertenecen pero que están a nombre de testaferros, pero en la práctica vemos que comparten móviles, vemos que se están trasladando a sedes de canales del grupo Cartes, entonces entendemos que prácticamente se está blanqueando esa situación y la aparición de Horacio Cartes un poco en los medios de comunicación se da cuando él busca la reelección y es un actor también que viene a cambiar completamente el panorama y la forma en que se enfrentan los medios de comunicación porque sus medios sí, de una manera mucho, mucho más abierta y mucho más fuerte empezaron campañas de desprestigios contra periodistas, contra activistas, le dedicaron tapas y campañas numerosas a diferentes personas que luchan por derechos y que son considerados enemigos políticos del expresidente. Remigio Ángel González, el fantasma no es paraguayo, tiene medios en toda América Latina básicamente y en Paraguay también tiene los canales de aire más vistos y básicamente es un grupo que se va adecuando de acuerdo a las necesidades políticas de cada gobierno. Y está Antonio J. Biersi que además de muchísimas empresas de todos los rubros tiene estos medios de comunicación que ya les comentaba. Otro problema que tenemos es la impunidad. Tenemos desde 1991 hasta ahora, que es nuestro periodo democrático después de la dictadura, 17 periodistas asesinados y decimos al menos 17 porque de parte del gobierno no hay un registro oficial y en Paraguay tenemos un problema muy serio con la sistematización de datos. Estamos también trabajando desde el sindicato para ver si podemos llevar adelante con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay una investigación para registrar la relación que hubo entre el trabajo de estos periodistas asesinados y cómo quedaron las investigaciones por parte de las autoridades. Esta impunidad se traduce también en agresiones que hoy estamos dando a conocer y quiero citarles que de junio del año pasado, junio-julio del año pasado hasta ahora hemos registrado por lo menos cuatro ataques a periodistas, agresiones físicas, estigmatización, acoso virtual en redes sociales, sobre todo a compañeras, mujeres, sobre todo a las que están identificadas como activistas de derechos humanos o feministas. Fueron 56 periodistas los afectados en 38 ataques, 14 de ellas fueron mujeres y lo que más nos llama la atención es que la mayoría de esos ataques provienen de políticos, autoridades electas, provienen de policías, se da en el marco también electoral un poco este tipo de ataques, sobre todo las agresiones físicas o incluso los adherentes políticos, porque a veces los políticos no van a agredirte físicamente, pero sí van a tener un discurso o van a emitir simbolismos que después los adherentes políticos sí llevan a la práctica cuando los periodistas están en la cobertura. Como les decía, no hay un registro oficial, solamente en uno de los 17 casos el autor moral fue condenado y en este caso tiene mucho que ver que sea como del holding de medios más importante, por decirlo de alguna manera, del país. Voy a tratar de apurarme. Entonces, los más afectados por las agresiones son los periodistas de las regiones, que nosotros le decimos del interior y también tenemos un problema muy grande de burocracia para conseguir seguridad cuando hay denuncias de agresiones. Tenemos un compañero que hace dos meses estamos pidiendo protección policial, que es lo mínimo que se le puede brindar y no estamos logrando que salga una custodia para él. Algo que vemos con mucha preocupación, porque si bien no es aparentemente directo, el ataque sí nos afecta es el copamiento de las instituciones del Estado por grupos antiderechos, municipios y hasta el propio Senado que se declaró pro vida y pro familia en Paraguay. El discurso de la violencia simbólica aumenta y valida también las actitudes violentas en los ciudadanos y otorgan dinero a organizaciones que difunden información falsa y se dedican a crear agencias que atacan a activistas y defensores de derechos humanos, incluidos periodistas entre ellos. Esto es un poco, hay un medio alternativo que se llama El Surtidor y hace un par de meses publicó una investigación en la cual descubrieron que en los últimos años el Estado, a través del Ministerio de Educación y Ciencias, estaba otorgando dinero a una ONG evangélica para realizar entre 120 y 250 charlas anuales sobre sexualidad a jóvenes en las instituciones educativas paraguayas. Esto es parte de lo que difundía la ONG con el dinero del Estado. Un poco los factores, decían ellos, predisponentes para la aparición de la homosexualidad, entre otras cosas, era lo que estaban enseñando en los colegios. Mediante esta investigación se logró que ya este año al menos no se ejecute parte del dinero que tenían presupuestado, pero sabemos que hay otras ONGs y otros medios ya sostenidos por grupos fundamentalistas para difundir este tipo de información. Y aparte de hacer esto, que es conseguir recursos del Estado y permiso del Estado para ingresar a las instituciones educativas, al mismo tiempo ellos atacan toda posibilidad de que otros grupos que estamos a favor de los derechos y que buscamos que se difunda información para una sexualidad saludable de los jóvenes, no tengan permiso de ingresar a las instituciones educativas. El año antepasado, si no me equivoco, tuvimos al propio ministro de Educación gritando que iban a quemar todos los libros que contengan ideología de género en la plaza, por ejemplo. Tenemos un aumento de ataques a periodistas, especialmente a las feministas o activistas de derechos humanos, entre ellas nuestra secretaria general, que es Noelia Díaz, que durante estos dos años, desde que tomó una exposición mucho mayor como referente de nuestro gremio, ha sido sistemáticamente atacada y la última ocasión fue una amenaza de muerte donde decían que sí la iban a asesinar, fue en Twitter. El hostigamiento que recibe Noelia, al igual que otro par de compañeras que son referentes, es enorme, es muy difícil de contrarrestar. Creo que como mujeres que formamos parte de articulaciones feministas, todavía no hemos encontrado las respuestas para protegerlas efectivamente o para tratar de contrarrestar este tipo de ataques que finalmente terminan afectando y, aunque sea por momentos, logran a veces silenciar a las compañeras o afectarlas emocionalmente, que es lo que finalmente buscan hacer. Difunden información falsa sobre ellas, tienen, en el caso de una compañera que trabaja en un diario también muy importante que se llama Última Hora, lo que hicieron fue acusarla de recibir dinero de una ONG que también tienen identificados los antiderechos en Paraguay y básicamente decían que por eso ella hacía campaña en sus redes sociales. Entonces ella tuvo que básicamente justificarse ante su jefe y probar ella que ella no estaba recibiendo ningún dinero y que lo que hacían sus redes sociales personales era completamente por convicción propia y por las cuestiones en que ella cree. Y aparte de eso, el debilitamiento político y deterioro administrativo de organizaciones que luchan por los derechos y esto es algo que internamente nosotros venimos discutiendo. Como les mencionaba al inicio, creemos que las organizaciones necesitan una transformación profunda porque hay como una fragmentación que no nos permite avanzar en bloque o no nos permite encontrar estrategias para responder tan fuertemente a los ataques que vienen haciendo los sectores fundamentalistas y creo que ese es un problema. Creo que necesitamos hacer como reflexiones al interior de las organizaciones para poder salir adelante, al menos en Paraguay, las organizaciones de derechos humanos y de derechos laborales desde mi punto de vista particular están como muy debilitadas. Creo que somos pocos o quizás no somos tan pocos, pero hay demasiados desafíos, hay demasiados desafíos que encarar y eso hace que muchos de los que estamos trabajando por derechos de repente estemos en muchas cosas. Hay otra compañera acá que es de Paraguay y lo solemos hablar con ella. Uno está en demasiadas cosas y a veces también eso termina teniendo un costo personal demasiado alto y son cosas que hay que administrar al interior de las organizaciones con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Flavia. Estuviste bárbara de tiempo. Bueno, continuamos. Si ustedes están prontas. ¿Tenés micrófono, tú? Capaz que vos agarrate este y le puedes pasar ese a aquello. No, ahí está. Ahora está funcionando. Compartimos, ¿verdad? Hola. Gracias por haberme aquí. Realmente, me gustaría expresar mi más gratitud a los organizadores. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Me gustaría agradecer a los organizadores. It's a great honor to share the space with so many remarkable journalists from the region. Realmente es un honor para mí compartir este espacio tan importante con tantas periodistas y tantos periodistas de la región. Especialmente en el día de hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Antes de llegar aquí, me pidieron que compartiera mi experiencia de qué significa ser una periodista en Azerbaiyán. I come from a country that is marred by press freedom violations, where journalists are thrown into jail on bogus charges, and where a situation with general freedoms is very dire. Vengo de un país que realmente se ve asolado por violaciones a la libertad de prensa, donde a los periodistas se los envía a la cárcel con cargos que no son, con acusaciones que no son verdaderas, y donde la libertad en general se ve muy comprometida. De hecho, muchas de las experiencias que contaron en los paneles anteriores, y lo que acaban de relatar también, realmente me son muy cercanas. Whether it's monopoly, whether it's corruption, whether it's persecution, it's pretty much the same. Ya sea que se trate de monopolio, de la corrupción, o de la persecución, es lo mismo, básicamente. I come from a country that's been run by the same family since 1993. Vengo de un país que ha sido... ¿A mí no me escuchan? No, no. Agárrenle el otro. Ok. ¿Ahí sí me escuchan mejor? Sí. Vengo de un país que ha sido dirigido por la misma familia... ¿Desde you? ...in 1983. ...desde 1983. The current president is the son of the former president. El presidente actual es el hijo del presidente anterior. Y en las elecciones, en la elección anterior, de hecho, la esposa del presidente se volvió la... se transformó en la vicepresidenta. Así que se imaginarán cómo es la situación. Azerbaiyán. Se trata de gente muy adinerada y básicamente lo que hacen es gestionar los recursos y el presupuesto del país para colmar sus propias necesidades. Por ejemplo, el hijo de ellos tiene propiedades en Dubái por un monto de 17,000 millones de dólares. Y adquirió la propiedad cuando tenía 14 años. Y este es uno de muchos ejemplos de otros casos donde la familia tiene este tipo de propiedades, de negocios o empresas u otro tipo de emprendimientos o actividades muy lujosas, digamos. Por eso, en los últimos 10 años, escribo sobre este tipo de temas y otros temas que son importantes en el país. Y también he hablado del tema en conferencias internacionales. Y sé que, según lo consideraba en mi gobierno, yo era una traidora porque estaba, digamos, divulgando todos estos secretos. Pero no me imaginaba lo molestos que estaban con lo que yo escribía y con el compromiso que tenía. Yo sabía cuáles iban a ser los costos de ser una periodista y de cierta forma mostrar cuál era la situación de injusticia que se estaba viviendo. También algunos de mis amigos han sido enviados a prisión. También he visto como algunas colegas mías han sido extorsionadas con videos sexuales. Pero de cierta forma me sentía un poco más cómoda porque de hecho no estaba en el territorio de Azerbaiyán, sino que estaba en el extranjero cuando estaba cubriendo alguno de estos temas. Sabía que no me podían arrestar y sabía que tampoco podrían acusarme de delitos que no había cometido como ser hooligan o quizás añadir impuestos, entre otros. Which are very common accusations used against journalists when they're sent to jail. Es el tipo, también habló de la posesión de drogas ilícitas. Se trata de acusaciones que son muy comunes cuando se trata de atacar a los periodistas. The best thing they could do was to accuse me of being a traitor and a foreign agent. De hecho, lo mejor que pudieron hacer fue acusarme de ser una traidora y una agente que trabajaba para el extranjero. And this is where my story begins. Y aquí comienza mi historia. En diciembre de 2014, una amiga me etiquetó en una publicación de Facebook. When I clicked to see what this post was about, I saw a picture. Cuando hice click para ver de qué se trataba la publicación, vi una foto. It was actually two pictures. Eran dos fotos. One was of me and one was of another journalist, another woman journalist. Una era mi foto y otra era la foto de otra periodista. The other woman was killed while covering the conflict in 1994. De hecho, a mi colega la mataron cuando estaba cubriendo el conflicto en 1994. And she was described as the hero, as a journalist who exposed the injustice during the war and all the crimes committed by Armenia. Y de hecho, a ella la presentaban como heroína, porque había destapado una situación injusta y relataba los delitos o crímenes de guerra en la guerra que se había librado con Armenia. The text describing me was less positive. Pero el texto que me describía a mí era un poco menos positivo. It contained a lot of false information about my work. It accused me of selling government secrets and getting paid a lot of money for doing that. De hecho, contenía información falsa y me acusaba de divulgar secretos del gobierno y también decía que me habían pagado para hacerlo. Y de hecho, lo que decían era que yo estaba negando que estaba existiendo esa guerra y que apoyaba a quienes la estaban llevando adelante y que estaba yendo en contra de las autoridades de Azerbaiyán. Y de hecho, esto fue una de las muchas publicaciones, defamatorias y artículos y videos que se escribieron o publicaron sobre mí en los últimos cinco años. Todo comenzó en marzo de 2014. Cuando una pequeña plataforma de medios me pidió para hacer una entrevista. El título de la entrevista fue Una periodista azerbaiyana trabajando para un periódico armenio. Pero de hecho, la periodista no me dijo que ese iba a ser el tema de la entrevista. De hecho, me dijo que estaba trabajando en una serie sobre mujeres azerbaiyanas exitosas que trabajaban y vivían en el extranjero. Por eso, cuando recibí las preguntas, me di cuenta que esto no se trataba de una serie de mujeres periodistas exitosas que trabajaban y vivían en el extranjero. De hecho, la mayoría de las preguntas tenían que ver con un periódico llamado Agos, que es un periódico turco y armenio de pequeño porte. Comencé a trabajar en agos en abril de 2013. Y de hecho, fue como parte, incluyó mis creencias y también fue parte de mi transformación como periodista. Y de hecho, aquellos de ustedes que estén acostumbrados a trabajar con esta información errónea o con propaganda en tiempos de conflicto o de guerra, este periódico es un gran ejemplo de esta colaboración y cómo se puede eliminar esta falta de información o información errónea o propaganda. Pero otros encontraron que esta fue la excusa perfecta para atacarme. Y lo hicieron. De hecho, la entrevista causó una ola enorme de misoginia, acoso, amenazas de muerte en línea y también una campaña de difamación. Todo esto porque decían que era una traidora. Les voy a leer algunos de los comentarios que hicieron sobre mí. A dirty microbe fallen of an armenian whore. De hecho, es... Dijeron, un sucio microbio que se cayó de una puta Armenia. My last name, as you can see, is Gay Bulayaba. Como verán, mi apellido es Gay Bulaya. So this particular user wrote Arzu Slat Ulayaba. Y otra persona escribió o jugando con mi apellido Arzu Puta Yulaya. Gay daughter of Gay Bulayaba. She is brushing her teeth with a sperm. Look how white they are. She's probably getting gang banged often. Es la hija gay de Gebulaya. Es probable que se limpie los dientes con esperma. Fíjense los blanquitos que los tienen. Es probable que la estén violando todo el tiempo. Even if she's a traitor, she looks like a bomb. I would pay 50 manats to have an hour with her. Si bien es una traidora, la verdad que luce muy, muy bien. Pagaría 50 manats para estar una hora con ella. There was a user who said that I should be hanged. Un usuario, de hecho, dijo que tenían que ahorcarme. There were people who were ready to kill me, to rape me, to hang me by my feet. De hecho, había personas dispuestas a matarme, a violarme, a colgarme de los pies. Algunos de los mensajes eran tan descriptivos que realmente me sorprendió la imaginación de las personas que los estaban haciendo. Y de hecho, esto me afectó muchísimo porque me sentí indefensa, y realmente me estaban quitando crédito. Y de hecho, si se le quita la reputación a un periodista, el ataque es muy fuerte. Me llevó años, de hecho, realizar el trabajo que hice y escribir todas las historias que estaba escribiendo. De hecho, comencé a atravesar un periodo muy oscuro. Quise, tenía ganas de eliminar todas mis cuentas de las redes sociales. Quería dejar mi carrera como periodista. Y por suerte no lo hice. Y decidí en ese momento que iba a luchar contra todo esto, pero no sabía cómo hacerlo. Y el mejor punto de partida fue recabar todo este odio que estaba dirigido a mí. Ahora tengo una gran colección de noticias, publicaciones, videos, amenazas de muerte, muchas cosas. Y de hecho, me han servido como pruebas de toda esta experiencia y también para saber cómo podemos luchar contra el acoso en línea, especialmente dirigido a periodistas mujeres. En 2016, escribí mi primer artículo sobre los trolls en Azerbaiyán. Y he seguido hablando y escribiendo sobre el acoso en línea dirigido a periodistas. Pero hace algunos meses me pidieron que escribiera una historia. Y no quería repetir todo lo que ya había escrito. Así que me puse en contacto con algunas de las personas que habían escrito los comentarios más terribles sobre mí. Les costó un poco acordarse de quién era yo. ¿Se acuerdan del comentario de puta y microbio? Le escribí a esta persona. Y esto es lo que me contestó él. Hola, si pudieras aclararme de qué estás hablando y en qué contexto hice ese comentario, entonces voy a poder responder a tu pregunta con mayor claridad. Ningún tipo de disculpa. Está pidiendo una aclaración. Entonces le contesté y le puse, sin importar el contexto en el que hiciste ese comentario, ¿no te parece que tendrías que decir que fue inaceptable escribir algo así? Y me respondió un texto muy largo, pero se los voy a hacer breve. Despite of that, we're ready to cut off their heads for their political ideas they have. He's referring to Armenians. Hablando de los Armenios, dijo, A pesar de eso, estamos dispuestos a cortarles la cabeza por las ideas políticas que tienen. So I'm not sure what is it that you don't understand. Así que no entiendo bien qué es lo que no entendés. Deberías estar preparada para todo si las ideas que tenés son una amenaza a una nación de 10 millones y a la violación de sus derechos, sin importar tu nacionalidad o tu identidad. Otro de los que me hizo los comentarios terribles, lo contacté y me puso lo siguiente. Yo nunca dejo un comentario sin una razón. Y es por eso que la fotografía es muy importante. Si escribí traidora, entonces es quizás porque esa fotografía olía a armenio. Tres puntos suspensivos. So what worries me about all of this, and I have a lot of examples about this, so I'm just going to keep it, Jordan, I'm going to stop here. But what worries me the most when it comes to these kind of experiences, when women journalists are exposed to online harassment and hate slurs, is that it's a woman. It's because we are women that we get this type of language. Voy a ser breve, tengo muchos otros ejemplos, pero voy a ser breve. Lo que me preocupa con respecto al acoso en línea y a todos estos mensajes de odio es que de hecho están dirigidos a nosotras porque somos mujeres. Y si ustedes no están familiarizados con estas experiencias, con este mundo de misoginia en línea, es muy difícil poder seguir adelante y es muy difícil no rendirse. Porque después de todo somos humanas. Y está bien sentirnos perdidas y tener miedo por nuestra seguridad y la seguridad de nuestra familia. Así que una de las lecciones más importantes que aprendí en este camino, y realmente ha sido un camino, es que no puedo quedarme callada, sino que tengo que hablar. ¿Esta actitud me hizo sentir más segura, más protegida? No, en realidad no me siento más segura, pero al menos sé que no estoy sola y que tengo una voz en tanto mujer y periodista. Pero por sobre todas las cosas, en tanto ser humano con derecho a la dignidad. Nunca fui una traidora y nunca lo seré mientras viva. Muchas gracias. Bueno, es difícil hablar después de esto, pero creo que queda comprobado lo que hablamos al principio, de lo importante que es poder tener estos testimonios de primera mano, de lo importante que es tener estos espacios de intercambio, y de que la realidad de lo que nos pasa, de lo que nos preocupa, trasciende fronteras y que debemos seguir juntándonos, que me parece que ese es el camino para combatir todo esto, que como pudimos ver en las dos intervenciones, son problemas que vienen desde hace tiempo, que están renovándose, que están cambiando, pero que nos pasan a todas. Entonces, yo creo que podemos, mediante la unión, dar vuelta el partido. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio de intercambio en la tarde, en un grupo de trabajo. Espero que lo puedan tener. Lamento mucho no poder abrir las preguntas, pero estamos muy atrasadas. Gracias por venir.